Con la aportación inicial del ayuntamiento de un cheque de 10 mil pesos, se inició en Ugales de manera oficial la colecta anual 2014. El presidente del patronato de la Cruz Roja afirma que este año se tienen expectativas mucho más positivas, por lo que piden la cooperación de la comunidad en este trabajo. El año pasado tuvimos 230 mil pesos aproximadamente en la cuestión del boteo y aproximadamente 150 mil pesos en la colecta empresarial. Buscamos la participación más del sector empresarial porque es un ingreso muy importante. Queremos llegar a los 500, 600 mil pesos de esta colecta porque la planeación que hicimos el año pasado en base a la colecta más los programas de ingresos propios que tenemos, logramos tener asegurado todo lo que fue el gasto operativo. Entonces vemos que sí nos funcionó muy bien, la participación de la señora fue increíble. El alcalde invitó a la comunidad a participar, ya que es una institución que de manera altruista apoya a la comunidad sin distinción y necesita del respaldo de los nogalenses. Lo único que yo te puedo decir es que cuentes conmigo, en lo que yo pueda servirles, en lo que yo pueda cooperar, siempre es importante. El que no coopere con la Cruz Roja está loco. Para mí es muy gustoso volver a iniciar esta colecta y que les pido a todos los nogalenses con un centavo que coopere. Si sabes qué deberíamos de hacer, tener una cuota mensual de determinado grupo de personas. Yo estoy seguro que muchos ciudadanos, inclusive con limitaciones económicas, 100 pesos al mes, deberían de promover esa posibilidad. Este 2014 ya se tienen en servicio 7 unidades y hay muchos planes para seguir creciendo, pero es fundamental el apoyo de la comunidad, por lo que piden sumarse en esta gran colecta, ya que nadie es tan pobre para no ayudarla, ni tan rico para no necesitarla. Ahorita aquí a mis espaldas se encuentran cuatro ambulancias, que son las que hemos gestionado y hemos recibido donadas en este periodo, en un periodo de menos de seis meses. La buena noticia es que otra vez Nogales recibirá una ambulancia nueva 2014 por parte de la delegación estatal de Cruz Roja Mexicana y ya tenemos una flotilla totalmente renovada. Estas unidades, ¿ya cuántas suman para el servicio y la atención que tiene Nogales? Ahorita ya son siete las que están en funcionamiento. El año pasado, cuando iniciamos nosotros y empezamos la colecta, pues teníamos prácticamente una nueva, que era una 2013, que nos donaron y únicamente había dos funcionando. Ahorita ya son siete en funcionamiento, en perfectas condiciones, nuevas, renovadas y próximamente tendremos la octava 2014. Con imágenes de Fidel Soto, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.